La experiencia de hoy estar en un lugar tan mágico como Taxco, y estoy muy, muy emocionado, igual que mi familia, de estar aquí, en esta hermosa ciudad. Nuevamente agradezco a las autoridades que hacen posible este festival. Yo sé que ha sido una ardua labor por parte de, no solamente de nuestro papá, sino de toda la gente que está alrededor apoyándolo para que sea posible, y esperemos que ya se consolide. Parece que todo parece indicar que se hiciera como una actividad cultural propia ya del estado de Guerrero, que lo merece. Voy a tocar mi sonata número uno, cosa de tres fragmentos. Es una sonata que sí cumple con el formato tradicional de sonata, y aunque entre sí los movimientos tienen mucha opinión, pues cada uno tiene un toque muy diferente. Los títulos están por demás mencionados, lo que los tienen en su programa. Voy a tocar la sonata número uno. La sonata número uno. La sonata número uno. Amén. 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 Amén.